Cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política. Hay gobernabilidad en el país. No hay recesión. Es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo. Están obcecados con eso. Se excitan. No hay recesión. El Ejecutivo Federal detalló que pronto iniciarán los trabajos de construcción de la nueva refinería en el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, porque ya se llevaron a cabo las contrataciones, ya inicia el trabajo de construcción de esta importante obra para producir en México las gasolinas y lograr el propósito de dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, darle valor agregado a nuestra materia prima, al petróleo crudo que se refinería en México, que ya no se siga vendiendo petróleo crudo y comprando gasolina, que de esta manera, logrando la autosuficiencia en gasolinas, en diésel, podamos en el mediano plazo bajar en términos reales los precios de estos combustibles. Además de hacer valer nuestra soberanía, no depender del extranjero en un asunto tan delicado como es el abasto de gasolinas. Durante su conferencia matutina este 29 de julio, el mandatario aseguró que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, continuará, pero con austeridad y renovación. Sigue el Coneval, nada más que con un plan de austeridad, es decir, primero que haya una renovación, porque el director llevaba 13 años, nada más, tiene una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno. Bueno, él es de una corriente de pensamiento más cercana al neoliberalismo. Esa escuela de pensamiento neoliberal, en este caso para atender la pobreza, pues no tiene ni siquiera cercanía con el pueblo, porque todos sus elementos para evaluar son datos que se generan en otras instituciones con las mismas características. No estamos de acuerdo con estos organismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para simular de qué les preocupaba la pobreza, cuando al mismo tiempo, mientras ponían estas cortinas de humo, estaban saqueando al país. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.